¿Qué te pasa, idiota? ¿Vas a venir conmigo? ¿Ah? ¡Vamos! ¡Aléjate! ¿Oh? ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Me encanta rebotar! ¡Oye! ¡Oye, idiota! ¡Estoy cansado de ti, ¿sabes? Así que haré un hechizo y ¡vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Me encanta hacer esto! ¡Oh! ¡No! ¡Detente! ¡No! ¿Por qué lo haces, idiota? ¿No ves que no me...? ¡Oh! ¡Me encanta esto, idiota! ¡Oh! ¡Sí! ¡Pero no lo hagas! ¡Uy! ¡No lo hagas! ¡Uy! ¡Oh! ¡Disfruto tirarme pedos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Para de aquí! ¡Oye! ¡Me estás molestando! ¡Me mareaste! ¡Vamos! ¡Mere! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Por favor, no, no nos maten! ¡Me asagож! Te demostraré que soy el mejor. Uno, dos, vamos. ¡Auxilio! ¡No, no! ¡No, tengo mucho miedo! ¡Ayúdeme! ¡No, me está matando! ¡Estoy viva! ¡Uno! ¡Dos! ¡Hola! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Yo soy el azul! ¡Y yo el verde! ¡Y yo el amarillo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Soy el rojo! ¡Oye, perra! ¡Mira mis músculos! ¿Te gustan? ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miren lo que voy a hacer! ¡A grabar! ¡Hola, idiota! ¡Hola, idiota! ¡Hola, idiota! ¡Hola, idiota! ¡Oh, soy muy malo y no voy a morir! ¡Vamos! ¡Oh, vamos a hacer un hechizo! ¡Ay, mi amor! ¡Me teletransporté, perra! ¡Y no podrás conmigo! ¡Mira mis músculos! ¡Sí! ¡Oye, no! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.